Hola, buenas tardes, aquí venimos con una fofura más, un estuche duplo o doble, aquí tienen uno, y vean el vídeo completo, y aquí tienen otro, aquí están los forros, dos en uno, yo lo hice hace dos años, hace dos años atrás, era un proyecto mío, y créanme que está muy difícil de entender, así que se los quise hacer de una manera más fácil para que lo comprendieran, espero que les guste, y que sobre todo lo compartan, los moldes van a quedar en coladas costuras creativas, y en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes, daré las infinitas gracias por todo el apoyo que me han dado, dejen sus comentarios, espero que les guste, y que sobre todo, todos lo compartan, vamos a coser, este es un proyecto antiguo, es un estuche que lo hice hace dos años, un estuche dos en uno, solo que ahora viene una versión mejorada, es muy fácil de hacer, muy rápido, tiene, la tela tiene treinta y uno y medio por dieciocho, fíjense, yo le hice un quilting, ahí para que vean menos, y marqué el molde, que es este, recuerden que los moldes van a quedar en coladas costuras creativas, y en la cajita de información les dejaré el link de cómo descargar los moldes, lo marcan, marcan el centro, que aquí mide ocho, esta parte del molde mide ocho, la mitad son cuatro, 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 y tiran una línea en el medio, vamos a pasar una costura de seguridad por toda la orilla, aquí como pueden ver, yo le pasé toda la costura de seguridad por la orilla, ahora vamos a cortar, y ya lo tenemos cortado, recuerden que marcamos aquí, tiene ocho, aquí tiene ocho, la mitad de ocho son cuatro, yo hice una línea y vamos a partir en dos, ¿qué vamos a hacer? el zipper, frente de tela, vamos a trabajar con la mitad, frente de tela con frente de zipper, ahí, lo vamos a fijar, aquí como pueden ver, yo ya tengo el zipper fijado, vamos a buscar el forro, el forro entero, mide, treinta, por veinticuatro, por veinticuatro, treinta por veinticuatro, yo estoy utilizando todos los retesitos de tela, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner frente de tela con frente de forro, cuando digo el pie de zipper, que van a pasar por este lado, toda la costura a pie de zipper, y lo mismo, que ya tengo fijado el otro cierre, fíjense, el forro va a ir entero, vamos a dejar esas dos partes juntas, y vamos a poner también a este lado, con el pie de zipper, aquí como pueden ver, yo ya pegué el zipper, pero, hay una diferencia, aquí la van a ver, aquí yo cosí el zipper, pero, dejé el forro sin coser, o sea, rematé, cosí, cosí, rematé, salté, rematé, cosí, cosí, y dejé el forro aquí abierto para virar, ¿cómo vamos a hacer el pespunte? ustedes lo vuelven hacia acá, marcan la tela, marcan la tela donde está abierto, para que después sepamos dónde tenemos que coser, si no les dije, despido disculpas, puse una entretela delgada con pegamento, puse un fieltro y la tela, hice como un tipo quilting, por si acaso, no lo dije, no me acuerdo, aquí vamos a hacer un pespunte, pero, desde aquí hasta aquí está la altura, aquí vamos a marcar con alfinero, para que ustedes no, entonces, rematamos, cosemos, cosemos, rematamos, saltamos, rematamos, cosemos, 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 y rematamos, y aquí ya tendríamos coser, y aquí está la abertura donde vamos a virar, aquí como pueden ver, yo ya hice el pespunte, hasta aquí rematé, rematé, y lo hice hasta acá, y aquí quedó la abertura del forro, para virar, sacamos los alfileres, y igual el forro lo doblé bien así, pueden pasar la plancha, para que después cuando ustedes calcen, y sigan el resto aquí derechito, acá yo ya lo hice, le hice, pegué el zipper, le hice, lo fijé, hice, le puse el forro, y hice un pespunte, y aquí pueden ver que quedó parejito, ahora que vamos a hacer, vamos a colocar el zipper, y hay que fijarse bien, que aquí les calce justo, yo lo hago así por lo menos, con una pinzita, y así, no tengo problema de que, que se me corra cuando esté colocando el carro, y ya entró el tiro, más siete, una, y pasamos dos, para dejarlo en el bar, ahí, recuerden que por aquí vamos, por aquí está el, el forro donde vamos a virar, recuerden dejar el zipper abierto, un poco, que vamos a hacer ahora, ahora vamos a tomar los piquetes, vamos a medir el forro, vamos a hacer un piquete, vamos a medir al otro lado, siempre el cierre, hace el forro, y le hacemos un piquete, ponemos el piquete en el centro del zipper, de cada plano, usted le puede pasar la plancha, aquí por tiempo, lo estoy marcando solamente, aquí vamos a hacer, si se fijan, vamos a doblar, esta parte donde marcamos, la vamos a doblar casi, al centro del zipper, ahí, de nuevo, fíjense, aquí está donde yo marqué, ustedes donde marcar, lo van a poner aquí justo, en el centro del zipper, y van a volver hacia acá, dejando más o menos, un centímetro, aquí a la orilla, ponen un clip, ustedes marcaron aquí el centro, el centro lo llevamos, al centro del zipper, y nos devolvimos, hacia acá, hacia acá, dejando más o menos, un centímetro, vamos a entrar un poquito más, ahí, tiene que quedar, así como un acordón, yo lo voy a marcar bien aquí, para que entiendan, miren, fíjense, donde yo marqué, esto tiene que llegar, casi, al centro del zipper, del centro del zipper, se devuelven hacia atrás, tiene que quedarle, un centímetro, al otro lado, nos devolvemos, la marcación, donde yo doblé la tela, hasta el centro del zipper, y nos devolvemos, siempre tratando, que nos quede, un centímetro, más o menos, a la orilla, para coser, y ahí, tenemos nuestra, acorde, quiero que la veamos, ahora, que vamos a hacer, vamos a pasarle, una costura, y rematamos, aquí en el cierre, una costura, aquí a la orilla, y rematamos, en el círculo, para que quede bien, cerrado, que como pueden ver, yo ya le paso la costura, aquí para que vean atrás, ahí, acá al otro lado también, y les va a quedar, como un acordeón, recuerden que aquí está, la abertura, para virar, recuerden dejar el zipper abierto, un pedacito, que lo dejen abierto, vamos a cortar el excedente, el molde, recuerden, lo voy a dejar en colar, en costuras creativas, y en la gajita de información, le voy a dejar el link, de cómo descargar, de estos, vamos a necesitar, dos, aquí yo tengo, un paso más avanzado, ya le expliqué, exactamente lo mismo, y aquí tenemos dos, la única diferencia, es que aquí yo le pegué, esta asa, y para que vean, la aproveché de casar, trate de combinar un poco las telas, son retacitos, lo hice de retazo, chicas, y aquí pueden ver, son necesarios, el forro, aquí está acorchadito, para que vean, es un retazo, ahora que vamos a hacer, colocamos frente con frente, todas las costuras, están a pie de máquina, que significa, pie de máquina, pie de máquina, que vamos a coser, a pie de máquina, todo, a pie de máquina aquí, a pie de máquina aquí, y a pie de máquina aquí, en los cuatro costados, le voy a poner una pincita, y aquí, y vamos a coser, rematamos, cosemos, cosemos, rematamos, cosemos, cosemos, rematamos, cosemos, cosemos, rematamos, rematamos, cosemos, cosemos, y cosemos, dando vueltas, recuerden que la abertura, la dejamos aquí en el forro, aquí como pueden ver, yo ya cosí, aquí, 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 y aquí, todo a pie de máquina, miren, para que vean, todo a pie de máquina, los moldes están hechos a pie de máquina, picamos donde dejamos la abertura, el forro, metemos la mano donde abrimos el siebel, y, para hacer nuestras cajas de listo, vamos a hacer los cuatro lados, aquí, ¿qué pueden hacer? abrir las costuras, pueden abrir las costuras, así, para que no les quede tan grueso, o, fíjense, una hacia acá, y la otra, hacia acá, y ahí pasan, una costura a pie de máquina, y así lo vamos a hacer, en los cuatro cantos, aquí, como pueden ver, yo ya pasé la costura, para que a usted, se le haga más fácil, miren, fíjense, lo forro, lo sacan, y ponen en esta posición, para pasar a pie de máquina, tiran los forros siempre, hacia un lado, así, hacia atrás, o hacia adelante, si van a coser esta pieza, para que se le haga más fácil, vamos a buscar, aquí dejamos la abertura, vamos a virar, y aquí tenemos, donde se sea, en uno, donde dejamos la abertura, aquí, ahí, fíjense, aquí está la abertura, ahora, ¿qué hacemos? viramos, cierra hacia adentro, y viramos la, la pieza, y fíjense, aquí quedamos en el despunte, y seguimos el despunte, hasta que terminemos, acá, y ahí quería nuestra pieza, totalmente terminada, y todo un charme, miren, qué maravilloso, combine dos colores, porque este tenía verde, dos retacitos, ¿qué van a hacer? justo donde doblan, le van a pasar la plancha, para que queden bien cuadraditos, bueno, ahí yo lo planché, lo cuadré, miren, qué charme, yo, hace dos años, lo hice, y le puse, cómo hacer, un estuche, dos en uno, y ahora, la versión en 3D, quiero que vean, las terminaciones, de aquí se va abriendo, hacia abajo, perdón, fíjense, ahí yo cosí, donde dejamos la abertura, le hice el despunte, hacia el foro, y se cosió el foro, así que, para que vean adentro, las terminaciones, como siempre les digo, impecables, ahí está, dos estuches en uno, dos cosmetiqueros, duplo, muy fácil de hacer, y rápido, espero que les guste, y sobre todo, y sobre todo, que lo compartan, infinitas gracias, por todo el apoyo, que me han dado, recuerden, en Facebook, contestar las preguntas, si están de acuerdo, con las reglas, todas esas preguntas, hay que contestarlas, si no, no van a entrar al grupo, en la cajita de informaciones, les dejaré el link, de cómo descargar, los moldes, déjenme sus comentarios, que los leo todos, déjenme sus comentarios, y vean el video, completo, espero que les guste, y sobre todo, todo, que lo compartan, bye,